Ebermos Facilia Pierdiste estoy pensándote dónde estarás, cómo estarás Cuando te extraño mi dulce amor, por donde miro ahí estás tú Y respirar me sabe a ti, que falta me haces mi gran amor Yo me la paso, pensándote, todos los días Pensándote, que triste estoy, pensándote, que solo estoy Pensándote Pensándote, que solo estoy, pensándote, que solo estoy ¡Suscríbete! No más de aquel amor, que cruel dolor, triste es mi vida si tú no estás Si yo pudiera retroceder, el tiempo lo haría para poder También no voy a tenerte aquí Yo me la paso, pensándote, todos los días Pensándote, que triste estoy, pensándote, que solo estoy Pensándote Pensándote, que solo estoy, pensándote, que solo estoy Yo me la paso, pensándote, todos los días Pensándote, que triste estoy, pensándote, que solo estoy, pensándote ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video